Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Chollos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos Cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en entraros Los chollos, ofertas, promociones y muescas gratuitas Vamos añadiendo a este canal de YouTube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la central de mi blog Y tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube Para el largo de todo este tiempo tenéis promociones Todo tipo de tarjetas de bancos De plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión Viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar La eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo Beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en YouTube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y vamos a hablar Cerca de esta fantástica oportunidad Que nos lleva de la ONU de El Wacbook Con la cual podremos generar ingresos De forma totalmente gratuita Lo cual pues estará muy bien En la descripción del vídeo Te voy a dejar un enlace Si haces clic a ese enlace Te va a llevar directamente Hasta aquí Hasta el Wacbook Donde Pues vamos a empezar con un bono de 10 euros Que estará muy pero que te muy bien ¿Vale? Bueno, aquí lo tenemos El miembro debe activar el bono De la sección del Wacbook De su cuenta El valor del bono Se gana en forma de puntos Llamados SB Recibe un bono de 1000 puntos Lo cual equivale a 10 euros En valor Cuando gastas 25 euros o más En una tienda del Wacbook.com ¿Vale? Debes recibir un mínimo de 25 euros SB por esta compra La cual debes completar Dentro de los 30 días siguientes En tu inscripción Por lo tanto pues está Muy bien Se la señalamos Y nos apuntamos con estas Maneras A partir de ahí Pues nos bloqueamos En nuestra cuenta Como hemos visto anteriormente Aquí lo que vamos a ganar Es un SB Que luego pues podremos canjearlo En este caso Por dinero en efectivo Pues que estará Pues muy bien Tenemos Como hemos visto anteriormente Diferentes opciones Para poder sumar Si venimos aquí Donde pone encuestas Pues vamos a tener La primera sección Tres tipos de encuestas Que son estas que tenemos aquí Nos indican el tiempo que se tarda La cantidad que se pague Aquí empezamos la encuesta Tenemos también El segundo diario Que es una pregunta tipo test Que ganamos pues un SB Un SB que equivale A un céntimo de euro ¿Vale? Y luego tenemos también Lo que se llama aquí El perfil de encuesta Que por completar Diez preguntas Tipo test Pues ganamos Dos SB Dos céntimos de euro Que son Pues estas que tenemos aquí ¿Vale? Nos conduce usted Un coche con regularidad En fin Veis que cada vez Vamos acertando Pues nos van dando Un puntito Tenemos también La sección de jugar Que digamos Pues con esta sección Pues vamos a obtener Por más o menos Jugar unas app Y demás Tampoco Estas Luego tenemos aquí La sección de compras ¿Vale? Y esta que posiblemente Pues sería la sección Más importante ¿Vale? Que sería pues La que suelen tener En casi todos los paneles Y que se trata De hacer ofertas Cuanta más ofertas Hagamos Pues más cantidad ganamos Tenemos las ofertas Destacadas Los juegos para móviles Todos los paneles De ofertas que tienen Como veis Pues tienen bastantes Las ofertas más populares Que son aquellas Que más completan Los usuarios ¿Vale? Tenemos también Pues las ofertas Más recientes Que son las últimas Que he añadido Etcétera Juegos que hemos visto También ¿Vale? Que son estos Que tenemos por aquí Y bueno Pues las diferentes En este caso Opciones Que bueno Más o menos Son esas Tenemos también Lo que se llama El buscador Que simplemente Pues por realizar Búsquedas aquí ¿Vale? Por ejemplo Esta que hacemos Pero vamos a ir sumando Simplemente De vez en cuando Nos aparece por ahí De un cacho Le rellenamos Y en este caso Pues generaremos También dinero Lo cual estará muy bien Tenemos también Este sistema de bonos Que tenemos por aquí Que creo que es muy interesante Y que si somos capaces En donde pone La lista de pendientes Completar cuatro tareas Pues nos llevamos Dos SB Y si completamos las seis Pues nos llevaríamos Siete Además También nos vamos A tener bonos Por la cantidad de puntos Que ganamos cada día Si ganamos son menos 30 Pues nos llevamos Tres SB Si son 90 Pues más Todavía Si lo hacemos Durante siete días Seguidos Pues también Sumamos otro poco más En fin Diferentes opciones Que pues en este caso Nos permiten también Incrementar las ganancias Porque vamos obteniendo En este caso Cada día Pues lo cual estará También muy bien Y poquito más Que añadir La verdad Es decir Que se acumulan aquí Y aquí donde pone Canjear tus SB Pues lo podremos canjear Por diferentes premios Que como veis Pues tenemos Amazon Tenemos Paypal En fin Diferentes opciones Que las podríamos canjear En este caso Por aquí Pues lo cual estaría muy bien Simplemente seleccionamos El premio que queremos Y lo recibiremos Como siempre Cómodamente Por el método de pago Que hayamos escogido ¿Vale? Así que Pues aprovecharlo Un poquito más Como digo Es una de las mejores Y yo creo que merece Bastante la pena Trabajarlo Porque se puede generar Bastante Cualquier problema o duda Que tengáis Pues comentario En la descripción Del vídeo Yo te ayudo Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides De suscribirte al canal Estamos aquí Como siempre Nada Con nuevos chollos Y ofertas Adiós